Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. El periodista que llegó a reemplazar a José Luis Repenning en Tu Día, ¿qué le pasó? José Luis Repenning se ausentó del matinal, Tu Día, para asistir a una actividad escolar de sus hijos, siendo reemplazado en la conducción por Ignacio Gutiérrez. Este martes, el matinal de Canal 13, Tu Día, vivió un cambio inesperado en su animación tras la ausencia de José Luis Repenning, quien fue reemplazado por Ignacio Gutiérrez en la conducción del programa. Ignacio Gutiérrez cubre a Repenning en Tu Día. La encargada de informar sobre la ausencia de Repenning fue su compañera Priscila Vargas, quien al inicio del episodio comentó, Hoy estamos con Nacho, en doble horario. Con esta frase, Vargas justificó la ausencia de su colega, detallando que Repenning tenía un compromiso familiar. José Luis Repenning se ausenta por presentación escolar. Según explicó Priscila Vargas, Repe fue a ver a sus chiquititos al colegio, porque tienen una presentación, haciendo alusión a las actividades típicas de septiembre, mes en que los escolares celebran las fiestas patrias. Ignacio Gutiérrez, quien asumió la conducción junto a Vargas, expresó, Aquí somos un equipo, así que aquí estoy, mientras conversaban con Chantal Aguilar y Francesco Gasella, conductores de T13AM. Lo último. Repenning preocupado por las lluvias y la presentación de su hijo. El pasado lunes, José Luis Repenning ya había expresado su preocupación debido a las lluvias pronosticadas para este martes, temiendo que el mal clima pudiera afectar la presentación escolar de su hijo. Menos mal que a mi Pablito le toca ir de chilote. Va a andar súper abrigado, señaló con humor. ¡Gracias!